Hola, soy Alejandro Ibarra Gámez y los saludo desde mi escuela secundaria técnica número 62, profesor Ricardo Mortijo Mendoza, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a ver las entrevistas que nos ofrece Televisión Educativa, en la serie A la Luz. Iniciamos. Televisión Educativa Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada ocho días. Mire, hoy a la luz vamos a poner un tema pues sumamente interesante como los que tratamos en este espacio. Hace cosa de unos días la UPN llevó a cabo el segundo foro académico de experiencias educativas En este foro pues se conjuntan ideas y se conjuntan, como su nombre lo dice, experiencias educativas. Es un espacio pues para compartir esas experiencias, para aprender de otros y hacer las cosas mejor y enriquecer las que ya tenemos bien hechas. Pues bueno, para hablarnos de ellos se encuentra con nosotros la maestra Leticia Montiel de la Rosa. Ella es coordinadora académica de UPN. Bienvenida maestra. Muchas gracias, buenos días. Pues estamos aquí para comentar los resultados del foro. Supimos que muy exitoso, ¿no? Tuvieron gente pues de varias instituciones. Sí, asistieron. La invitación, nosotros hacemos una invitación abierta para varias instituciones, para todas las universidades pedagógicas de todo el estado, así como las normales del estado también. Entonces tuvimos mucha asistencia de alumnos y docentes de las diferentes instituciones. Maestra, ya es el segundo foro que llevan a cabo. Esto quiere decir pues que es, digamos, la cereza del pastel de las actividades que ustedes realizan. Pero, ¿cuál es el objetivo de llevar a cabo estos foros? Bien, el objetivo de estos foros es precisamente que los alumnos y los docentes socialicen las experiencias que tienen en los proyectos educativos que ellos realizan. Precisamente las dos licenciaturas que nosotros tenemos en las universidades pedagógicas, que es la licenciatura en intervención educativa y la licenciatura en educación primaria y en educación preescolar, los alumnos tienen que realizar proyectos socioeducativos y precisamente el foro, como dice usted, es la cereza del pastel, donde los alumnos tienen que socializar estos proyectos educativos y compartir esas experiencias. Compartir esas experiencias con sus compañeros, alumnos, docentes a docentes y estas experiencias son en las líneas que nosotros trabajamos. Las líneas que nosotros trabajamos es en educación inicial y educación para jóvenes y adultos. Educación inicial que abarcamos un rango de cero a seis años y educación para jóvenes y adultos, pues, niños desde doce años hasta la tercera edad. Y los, tanto los asistentes como los expositores en el foro son alumnos ya de los últimos semestres de las carreras. No, participan de todos los semestres, participan, bueno, en el caso del foro, eran los alumnos de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Y participan todos los alumnos, no únicamente los de octavo semestre. Aquí sí, los alumnos de octavo semestre tienen una mayor participación porque ellos realizan ya ponencias de acuerdo al trabajo que están haciendo para titularse. De alguna forma les sirve como reforzar el trabajo de tesis o el trabajo de disertación o tesina que están haciendo. Sí, sí, las diferentes modalidades que ellos tienen para titularse, que son proyectos educativos, proyectos de intervención socioeducativa, que son tesis, tesina, monografía, testimonio académico, testimonio de sus prácticas educativas. Entonces, la diversidad de proyectos que ellos tienen para poderse titular, ellos hacen una ponencia y la presentan también en el foro y adquieren esa experiencia de compartir su experiencia en investigación también, también como investigadores. Pues es fogueo, ¿no? Que a todo mundo nos sirve. Así es. Y además, maestra, ese fogueo va más allá porque las ponencias no únicamente se quedan en este foro, sino que se inscriben en el COMIE, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Se envían a COMIE y ahorita nos han aceptado tres ponencias de las que se enviaron para que participen ellos en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en la ciudad de, va a ser en la ciudad de San Luis Potosí en noviembre. Entonces, trasciende también más allá. Esto, pues es muy, es muy bueno para la institución y sobre todo es muy redituable para la institución, pero sobre todo para ellos, pues es muy interesante y sobre todo una experiencia importante para su formación. Sí, así es. Además de adquirir, como le digo, esa experiencia como investigadores, pues es parte que vayan adquiriendo también ellos para su currículum, también que vayan teniendo esas experiencias e ir presentando este tipo de investigaciones. ¿Cuántos proyectos presentaron en el foro? ¿Cuántos días duró y cuántos proyectos presentaron? El foro duró tres días. El foro lo dividimos en la primera parte, se presentaron conferencias magistrales, se presentaron talleres y el tercer día se presentaron las ponencias. Y cerramos, pues con una, con una actividad cultural. Dentro de las, de las conferencias magistrales, tuvimos tres conferencias magistrales, que una fue los retos del maestro Nobel frente a los requerimientos educativos actuales. Entonces ahí estamos tocando nosotros temas de actualidad y que inserten a los alumnos de alguna manera para que ellos vayan teniendo una, una visión, ¿no? De gran importancia, porque una cosa es lo que se, lo que se lleva en el plan de estudios y otra cosa es lo que la, es lo que la sociedad va exigiendo cada vez más en cuanto a, a cuestiones, este, por ejemplo, en tecnología, en métodos de enseñanza, en un sinfín de cosas. Así es. Como los talleres, maestra, por ejemplo, los talleres fueron, bueno, aparte también retomamos temáticas, así como lo novedoso que usted dice y lo preparado que nosotros tenemos que estar para las exigencias de la educación de hoy. insertamos también de muchas estrategias para inclusión educativa, por ejemplo, dentro de los talleres trabajamos lengua de señas mexicanas, la inclusión educativa dentro del aula y en cuestión de herramientas tecnológicas, todo lo que es el uso de software, como también la gamificación, la gamificación que viene siendo, como podemos nosotros insertar actividades lúdicas tecnológicas dentro del aula también. Entonces, que los alumnos vayan teniendo un, un, un bagaje cultural o un bagaje de enseñanza muy completo para cuando ellos estén ya insertados en, en, en lo laboral. De ahí la doble importancia del, del foro, porque aparte de conjuntar experiencias, pues, este, se capacitan, aprenden, pero, pero sobre todo ven las, las cuestiones novedosas, porque la enseñanza, aprendizaje es dinámica y lo que ayer era una manera de enseñar, mañana ya hay otra cosa agregado a eso. Así es, siempre tenemos que estar en esa constante actualización, en esa innovación educativa, que la innovación educativa, ¿qué nos dice? Estar cambiando constantemente, estarnos insertando a, a la labor, pero estar viendo qué es lo que tengo que ir haciendo en, en cuestión de, ahora tenemos a los nativos en tecnología, por ejemplo, a los niños, cómo puedo utilizar herramientas tecnológicas, como la tablet, el iPad, lo que utiliza los niños, de qué manera puedo yo utilizar estrategias como docentes, y en esas cuestiones, pues, se les va habilitando también a los alumnos, para, para que ellos tengan esas herramientas. Y sobre todo en este tema, maestra, porque quienes estamos, estuvimos o estaremos frente a grupo, pues, debemos de conocer, porque si no, los niños nos, nos sobrepasan. Sí, así es, y en base a eso, también, los proyectos educativos, socioeducativos que los alumnos realizan, que los presentaron también dentro de, de sus, de sus ponencias, o dentro de este intercambio de experiencias, maestra, los proyectos que los alumnos realizan, en el caso, por ejemplo, de educación inicial, son proyectos, para el trabajo en estaciones infantiles, por ejemplo, ellos se abocan, los licenciados en intervención educativa, a realizar una intervención. El, el interventor educativo, básicamente, asiste a las instituciones, realiza un diagnóstico, un diagnóstico socioeducativo, detecta una problemática, y él realiza un proyecto para solventar esa problemática. Entonces, la problemática que ellos solventan es en base a una capacitación, a un curso, a un taller, y el diseño lo realizan todos ellos. Con, con todas las asignaturas que llevan durante todos los semestres, de diseño curricular, de estrategias docentes, ellos, ellos, ellos realizan esos, esos talleres, para solventar esas, 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 esas problemáticas que encuentran en, en las instituciones. Por ejemplo, ellas van a las estancias infantiles, y ellos detectan una problemática, y capacitan, por ejemplo, a las asistentes educativas. Una capacitación para las asistentes educativas, en desarrollo del niño, de cero a seis años. En el desarrollo del niño, insertan todo lo que tiene que ver con, con nutrición, desarrollo del niño, grafomotricidad, psicomotricidad, de este, matrogimnasia, todas las actividades que puedan servir a un asistente educativo, para que pueda trabajar con, con los niños de cero a, a seis años. Ese, por ejemplo, sería uno de los proyectos. Otro proyecto sería hacer círculos de estudio con docentes, también para tratar temáticas de interés, pero todo que les puedan servir en su práctica educativa. Ajá. El, el, el trabajo de aquí, que nosotros realizamos con los alumnos, es siempre ir pensando, ir viendo, en el nuevo modelo educativo, innovación educativa, precisamente para que ellos vayan, eh, insertándose, eh, con una, con una, eh, aprendizaje, que les vaya a servir en su, en su jornada como docentes. Y con un conocimiento de experiencia, de cómo otros atacaron la posible problemática que se estaba gestando, y pues, tuvieron las herramientas para, para poder, este, detenerla en ese momento, o tratarla. Hacemos una pausa, maestra. Muy bien. Ahorita regresamos. Estamos platicando con la maestra Leticia Montiel de la Rosa, y hablando de las experiencias resultado del segundo foro de experiencias educativas. Pues, se vieron cosas muy interesantes en esas, en esos días de reunión, en esos días de foro, talleres y conferencias, que las conferencias también fueron, punto y aparte, con lo interesante que, que cada una ofreció. Así es, maestra. Eh, una de las conferencias fue, como le comentaba, el, eh, retos del maestro Nobel frente a los requerimientos educativos actuales. Ahí se explicó, en esa conferencia, cuáles son los retos que debe de tener el alumno dentro de la institución, primeramente, para poder insertarse al aula en, en, en la actualidad. Los retos que tenemos, primeramente, como institución, para que esos alumnos salgan preparados al momento de ir a las aulas. Eh, qué experiencias deben de llevar, cuáles son los aprendizajes esperados que ellos tienen que generar con sus alumnos, al momento ya de estar en el aula, como le digo, esa conferencia trató, qué es lo que tenemos que trabajar, primeramente, aquí, como institución, para poderlos insertar a ellos, a los requerimientos educativos actuales, con los alumnos que tenemos hoy. Ahora sí que como, y, y, y permítame la, la comparación, que como magos, que de la chistera tienen que sacar, pues, una, una manera de actuar ante, ante ese reto que le está ofreciendo ya el alumno que él tiene como docente. Así es, así es. Entonces, le digo, eh, las instituciones educativas, como son las universidades pedagógicas y las normales del estado, donde preparamos a estos docentes y a estos interventores educativos, estamos pensando en su inserción laboral, prepararlos para cuando ellos vayan a la realidad. Cuando les digo, vayan al campo de batalla, ¿no? Vayan, cuando vayan al campo de batalla. Otra conferencia, maestra, fue innovación educativa. Innovación educativa, pues, es un tema que tenemos que tener muy presentes, yo creo que en todas las profesiones, pero yo les comento a los alumnos que van a ser docentes, que la innovación educativa la tenemos que tener siempre presente, porque la innovación educativa nos va dando ese cambio, cambio, esa autoevaluación día con día y que nos vaya diciendo, eh, qué hice bien, qué hice mal hoy y para ir, pero para irnos renovando y para ir haciendo las cosas cada vez mejor. Eso nos da la, la innovación educativa, esa calidad con la que nosotros tenemos que ir, que ir trabajando, esa, esa, esos cambios, esas planeaciones, esa inserción de estrategias nuevas, el, el ir innovando, innovar, innovar, ir utilizando todas esas, esas estrategias nuevas. Y ponernos un poco también en, en el, en lugar del, del alumno, que no todos aprenden de la misma manera, esto ya lo conocemos muy bien, que unos son de este tipo y estos, estos son de otro. Entonces, eh, poder ser así como, como un crisol y decir, bueno, a, a este niño, eh, lo voy a, a atender de esta manera y a este otro, pero tengo que hacer un, un proyecto y un plan, pues para que no se me distraiga a nosotros cuando, cuando esté frente al grupo. Así es. Y era lo que hablaba ahorita también maestra anteriormente, que también dentro de los talleres se habló inclusión. Ahí dentro de la inclusión, como que, como tengo que tener yo también, eh, toda, toda esa habilidad para poder, esa, hacer esas adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares para los diferentes niños que yo tengo dentro de mi aula. Para poder detectar yo las barreras en el aprendizaje que hay en los niños y cómo las puedo solventar para que ese niño esté integrado dentro del aula. Entonces, en todo esto se capacita a los niños. Entonces, una de las conferencias que tuvimos también en el foro fue danza-terapia. Danza-terapia. Ajá. Cuando íbamos a imaginar que, que bailando, ¿no? Este... Pudiéramos lograr. Lograr algo. Lograr aprendizajes en los niños. En esta, en esta, pues fue como conferencia-taller porque fue parte teórica y también práctica. La conferencia esta que les dieron de danza-terapia, les dieron, pues, toda la teoría, todo, todo lo, los conocimientos teóricos que tienes que tener, el sustento teórico, pero además la práctica. ¿Cómo puedo hacer que este niño bailando pueda adquirir un, un aprendizaje? Ajá. Entonces, dentro de... Aparte de fortalecer la psicomotricidad fina y gruesa. La psicomotricidad y gruesa. Así es, así es, maestra. Qué interesante. Por mucho ya se superó aquello de hace, afortunadamente, algunos años que, que, que ya no lo tenemos, cuando se decía, con sangre, la letra entra, ¿se acuerda? Sí. Que eran, era el lema en, en las escuelas y para muchos, para muchos profesores. Entonces, ya, ya hay que buscar la forma, como le digo, afortunadamente ya hay muchas, muchas formas de enseñar y todas llevan a, a buen fin. Sí, así es. Y sobre todo, como le digo, respetando la individualidad de los alumnos, lo que hablaba usted ahorita, las diferentes maneras de aprender a cada alumno. Un docente que no sepa que hay estilos de aprendizaje, que unos son kinestésicos, otros son auditivos, otros son visuales. Entonces, si uno es docente, no sabe eso, pues entonces, ¿qué vamos a hacer en el aula? Pues no hacemos nada, ¿no? Sí. Y hay compañeros, docentes, que les gusta que, que todos los alumnos lo estén viendo cuando él habla. Y pues hay niños que desafortunadamente o afortunadamente, para su, para su aprendizaje, no es así, pues. Así es. Porque en un salón de clase, le digo, tenemos esa diversidad de alumnos, auditivos, kinestésicos, visuales, y no hablemos, pues, de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que sería otro tema para otra ocasión. Es otro tema. Que sería para, para otra ocasión, le digo, pero dentro de, de todo este, este foro, además de, de, le digo, de compartir esas experiencias, todos los, los alumnos tuvimos también talleres muy interesantes, como le decía también, la, indicadores de inclusión para escuelas de educación básica, gamificación didáctica, a través de los videojuegos. Gamificación didáctica a través de los videojuegos. Darle herramientas a los alumnos que posteriormente van a ser docentes, para, a través de los videojuegos, cómo hacer un ambiente de aprendizaje, con algo muy atractivo para los niños, que son los videojuegos, y cómo lo puedo traspolar a mi aula para generar un aprendizaje, que es la, la gamificación. Entonces, pues, en el foro, maestra, tuvimos todos los temas muy actuales, y sobre todo también, maestra, que hacemos, eh, previo al foro, reuniones con los alumnos, y que ellos nos, nos, eh, puedan dar su opinión también, de qué temas son los que les gustaría ver. Por eso el foro es tan exitoso. Que es, sí, eso hace el éxito. Porque es, porque es en base a, a las necesidades, y al interés que tenemos en, en los alumnos de, de la universidad pedagógica, y de las normales. No se realiza el, el programa, eh, en escritorio, pues, sino con la consulta de quienes van a ser los beneficiados. Así es, de los participantes, de los que van a participar. Y de eso se deriva el éxito de los foros, de congresos, de lo que vayamos a tener, porque estamos pidiendo la opinión. Y los alumnos nos dicen, nos gustaría trabajar inclusión, nos gustaría trabajar innovación educativa, nos gustaría trabajar algo de tecnología actualizada. Y en base a eso, nosotros ya, eh, hacemos la estructura del foro, y, y ya vemos los temas actuales que van a ser de sumo interés para ellos. Maestra, sé que, el, y, y me queda claro que, en el primer foro y el segundo, el eje rector, fue la educación y las, y las experiencias de, de esta, al, al aplicarla. Pero, ¿hay algunas novedades, eh, o algunas diferencias del primero con, con el segundo? Eh, pues, ahora, maestra, lo dividimos como en tres áreas. En tres áreas dividimos el foro. Eh, la vez pasada lo hicimos así nada más como generalizado intervención educativa. Y ahora, en este foro, necesitamos más. Y ahora insertamos lo que fue formación docente, investigación educativa e intervención educativa. Y en esos tres ejes, eh, fue como, como llevamos el, el foro. En tres ejes. Cuando el anterior, lo habíamos, eh, realizado solamente en un eje. En un eje. Que fue la intervención educativa. Y ahora incluimos investigación educativa y formación docente. Y en esos tres pilares, o tres ejes, fue como, como trabajamos. Después de, después del foro, este, ¿qué, qué sucede con, con esas experiencias? Se quedan como, como acervo, pues, acervo cultural en cada uno de los, de los asistentes. Pero, pero, ¿qué, qué pasa después? ¿Hay alguna aplicación de lo que allí se vio, de las conferencias, de, de los, de los talleres? Sí, de ahí, maestra, de todas las experiencias que los alumnos, eh, recaban. Ellos realizan nuevos proyectos y los van a aplicar a diferentes instituciones. Ajá. Los alumnos de intervención educativa están insertos en, en diferentes instituciones. Ellos pueden acudir a asilos de ancianos, a jardines de niños, a escuelas primarias, a escuelas secundarias. Entonces, de experiencias que obtienen del foro. Después, ellos realizan proyectos y los van y aplican a una secundaria. No necesariamente tienen que esperarse hasta que egresan. No, no. Inmediatamente ellos pueden realizar un, un, las materias que tenemos nosotros dentro de nuestra malla curricular son muy permisibles para realizar proyectos socioeducativos o para realizar talleres, para realizar cursos. Y ellos no tienen que esperar a egresar cuando terminen su octavo semestre. Sino que ellos pueden, en una asignatura, por ejemplo, que se les, que se imparta, eh, aunado con lo, con las experiencias que le dejó el foro. Ellos, ellos arman un, 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 este, un proyecto o un curso y lo van y lo, y lo aplican a una institución. Por ejemplo, el de danzaterapia, eh, ellos también pueden hacer gestión e invitar a la persona que nos dio el curso de ahí de danzaterapia e invitarlo a un jardín de niños. Pero en base a un proyecto que ellos, que ellos realizaron. O sea, piden nada más el apoyo a la, a la persona especialista en danzaterapia para que vaya y, y aplique el curso. Pero ellos hacen su proyecto. Y hacen proyectos con, con personas jóvenes y adultas, con adultos. En los asilos de ancianos, van y les dan a, a los ancianos, este, eh, taller de, de manualidades. Manualidades. Taller de, de ejercitación física, de nutrición. Ahora sí que los asistentes al foro van como esponjitas y salen inmediatamente a aplicar lo que allí viene. Así es, así es. Maestra, pues muchas felicidades y que se sigan realizando estos foros. Sabemos que no es la única actividad que realizan durante el año, pero, pero pues todo culmina en, en un foro. Muchas felicidades y muchas gracias por su asistencia con nosotros. Muchas gracias también a ustedes por el espacio este que nos han otorgado y realmente es un foro que lo, ya es el segundo foro y queremos continuar haciendo e innovando, ¿no? Con las ideas y todo. Muchísimas gracias. Así, así será, maestra. Gracias. Gracias a usted. Recuerde, dentro de ocho días, la cita es aquí para poner otro tema a la luz. Gracias.